bienvenidos a otro vídeo más así es bueno acá están los invitados por acá pues ya muchos suscriptores creo que conocen acá a la familia de merci hola buenas tardes gracias por haber venido acá al casamiento a esta boda pues bueno acá ya está aquí el señorón también esperando a su familia muchas familias bienvenidos pues bienvenidos a la boda de carlos y roseli acá pues si hay una familia también más y ahí no realmente queremos saberlo por acá está la ley también y así es y aquí viene esperando a los novios así es la verdad es que sí pues eso fue estar el escenario que hemos dicho a chicos que iba a ser el de el de cuando se iban a casar verdad así es aquí está carlos no primera esa letra no les hemos enfocado mira el de no las manos les hemos enfocado las letras bueno entonces gracias entonces chicas está nerviosa ya presente ya esperando que venga venga a los novios y este año pasó bastante yo estuve viendo porque como yo la tengo agregada al facebook este año sí bastante bastante tienen dos mil calientes el otro año ese que se caja la tarde lo que pasa es que es diciembre porque no quiero pasar frío frío eso el otro año omite y ahí está el otro año y el otro el otro el otro de merci el otro año el otro de merci así es y yo se iba bueno entonces vamos a seguir aquí así es bueno vamos llegamos con el novio llegamos llegamos carlos ay sus flores ven que bonitas ahí andan todas las damas a ver ala que bonito ponerse el último y por este lado está doña regina ve ala que bonita se mira con su vestido anteriormente ajá anteriormente la habíamos enfocado solo cuando le estaban haciendo su peinado y su maquillaje pero ya ahorita ella está con su vestido ahí está ya acompañando al novio a su hijo bueno pues ya se encuentra el novio ahí a punto de entrar está muy nervioso porque pues es un día muy especial ¿verdad? ah sí no verás que yo vine después de la novia como dijimos ¿verdad? que normalmente la novia llega tarde pero en este caso fue el novio quien llegó tarde gracias a Dios el carro de ella tiene aire acondicionado y ahí está adentro ay o sea que ella está en el carro ahí está ahí dice en este carro mira si quieres puedes enfocar el carro de ella ah sí vamos a ver allá como se ve y pues así es como se ve el vehículo donde la novia se encuentra esperando pues que el novio esté adentro para ella poder salir ¿verdad? porque ella es la última que no se tiene que mostrar porque el novio aún está allá así es como se ve todo ahí están las preciosas damas y pues por ahí tenemos a Jeremy también en su vehículo por acá andan unos niños que tienen estos a que viene la novia dice a ver qué dice el otro es el último momento para salir corriendo ala pues por acá ya están formándose todos para poder entrar para que la novia también pueda entrar ¿verdad? porque pues primero tiene que estar el novio allá para que ella pueda salir ella ya se encuentra acá pero no se ha mostrado todavía y están formándose todos y es así como se ven todos acá ya formándose las damas y los caballeros la dama de honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!